Técnico General en Administración y Técnico General en Contabilidad son los cursos técnicos que están disponibles para este segundo semestre en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro. Para este segundo semestre ya nosotros estamos preparados para recibir alrededor de 60 compañeros de nuevo ingreso, además de los 850 que tenemos activos ahorita en los diferentes turnos y esto tiene que ver con el aporte que nosotros damos a los tres sectores productivos del país lo que es agropecuario y forestal, lo que es industria y construcción, comercio y servicios y por lo tanto pues nosotros de cara al cumplimiento del plan de desarrollo humano y el plan de lucha contra la pobreza como INATEC, como gobierno estamos aquí nosotros hoy dando a conocer la oferta pues para que los jóvenes se acerquen y que las matrículas desde ya lo estamos esperando. Educación gratuita y de calidad se imparte en este Centro Tecnológico Estudio la carrera de Cocina y Gastronomía ¿Y qué tal? ¿La educación es muy bonita? La carrera es preciosa, se aprenden muchas cosas, es algo muy educativo y algo que en un futuro me puede servir La carrera es técnico general en gasolina y diésel, vehículos livianos me interesa mucho ya que desde pequeño ya viene uno con eso y es muy importante la seguridad de nosotros, la de las demás personas la verdad es muy bonito En constante capacitación está el personal para brindar una educación de calidad a los protagonistas Nosotros cada día vivimos actualizando nuestro personal, el equipamiento, el cuidado, la infraestructura y que aprovechen estos espacios que tenemos nosotros que cada día el INATEC y nuestro gobierno estamos invirtiendo para atenderlos con más y mejor calidad con más y mejor cariño y mucha solidaridad y que los muchachos y muchachas pues aprovechen estos espacios que nosotros aquí estamos brindando pues en el Centro Tecnológico Francisco Rivera Quintero El Zorro Es importante mencionar que este es un proceso donde las clases se imparten un 30% teórico y el 70% práctico Les informó Tatiana Ruiz